Dependiendo de tu calor, el amor del amor, amor del amor. Maite Perroni muestra cómo creció su bebé. Maite Perroni regresó a los escenarios junto a sus compañeros de RBD para la gira tan solo tres meses de haber dado luz a su pequeña Lía, a quien junto con su esposo Andrés Tobar, presentaría finalmente en la revista ¿Quién de primera forma? Ahora, la bebé volvió a captar la atención de todos por un nuevo video, que se publicó vía redes, en el cual se muestra lo grande que ya está la pequeña Lía. Todo ocurriendo durante la gira que la actriz y sus compañeros de la agrupación ofrecen por varias ciudades de Estados Unidos. A horas antes de su propia presentación, la cantante de 40 años fue captada saliendo del hotel cargando a su bebé. La pequeña Lía llevaba puesto un trajecito de color rosa, que combinaba a la perfección con el look de su mamá. En el video se escucha cómo le gritan a Maite Perroni, quien sale caminando del hotel, acompañada por Andrés. Pese a la existencia de los fans y reporteros, la cantante solo se limitó a sonreír y a saludar, pero no detuvo su paso. No obstante, sí mandó varios besos mientras caminaba hacia la camioneta que ya la esperaba. Como te imaginarás, las imágenes de Maite con su propia hija, en su faceta como mamá, desataron toda clase de comentarios y reacciones por parte de los fans. Mientras algunos solo se sumaban a likes, otros se unían a la larga lista de comentarios destacando lo grande que ya luce la pequeña Lía, señalando que parece toda una muñequita. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para así no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Chau.